La guitarra de Diana, la Rosalina Explore, Rafael Brenas, y comenzamos la pincelada de Flamengo. Bueno, de lo que más o menos sé hacer, si no me matáis. Bueno, cáncer de oro con todo mi corazón para todos ustedes. Yo, lo que conocéis de mi vida personal, hace 13 años que yo perdí a mi madre, pero hoy tengo la suerte de que esté sentado en primera fila, el que me hizo, que es mi padre. Así que, para él y para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.